¿Cómo están amigos? Buenos días, bienvenidos a un video más. Estoy acá en la casa de Don Arturo y pues me llevo la sorpresa que lo encuentro bien malo. Don Arturo, buenos días. Muy buenos días, amigo, buenos días. Buenos días, hermano Pablito, hermano Martín, buenos días. ¿Qué ha pasado? ¿Está malito? Lo que pasa es que desde ese día que usted me ofreció el cancillerano, de su trabajo que tenía, pues no, no aguanté, lo que hice fue que me pude trabajar un poquito, pero con la misma, pues, me erró acerrumbamiento cuando vi que mi chica salgozaron y yo, mi chica decía, ¿y esto qué? Dice yo, ah, y qué di con la misma, me fui trastumbando. Una debilidad que le agarró. Sí, debilidad, bota el machete y hasta por allá, fíjate, va, me levanté. Me levanté, a como pude, me levanté, así caí, así caí, me levanté poco a poco y con la misma, me decobré otra vez y, y dije yo que iba a trabajar nuevamente y yo andé se jodido. Me levanté otra vez y con la misma, volví a caer otra vez. No, dije, entonces no aguanto, dije yo. Lo que hice fue que iba a hacer mi mejor, mi machete, mi garabato y, me volteé la moto y me vine. Sí, pero ¿por qué motivo será eso, don Arturo? ¿Es por esto o es otro? No, es esta, es la misma cosa, esta que tengo, esto del cáncer, que me estaba, me estaba molestando. Sí, porque me, viera que me duele todo esto de aquí, 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 todo esto. Me duele las costillas y todo esto, y eso es lo que me afecta, digo yo. Y no, pues no puedo trabajar, yo no puedo, ya yo lo intento, ya no lo puedo, hoy sí me jodí por completo, ¿sí? Mucha debilidad. Yo como, como siempre hemos hecho esto, ¿verdad? Nosotros siempre apoyamos así, en el caso de él, a Giovanni, a cualquier persona que, pues casi que ya no les dan trabajo, entonces nosotros ahí, cuando tenemos ahí algo, siempre les damos. Y yo le dije a él, don Arturo, como aquí paso todos los días, le dije, ¿tienes trabajo? No, ahorita no tengo, entonces, yo tengo allá chapeo, le dije, para que vaya a chapear, si, 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 si está libre. Está bueno, mi compañera, güey, pero, y como a los tres días después yo fui, y vi que no, no había nada hecho de trabajo, entonces dije, yo de plano, no, no vino, algo le pasó, pero seguí pasando acá, y, y un día que pasé, lo vi aquí en la hamaca, y ayer que pasé, lo volví a ver aquí en la hamaca, entonces me entró aquello, ¿será que un Arturo está malo, o, o qué pasó? No, pero resulta que, que sí está malo, Arturo. Sí, es malo, Arturo. Ay, Dios. Ay, Dios, que sí, ¿no? Ánimo, Arturo. Primeramente Dios se va a mejorar. Sí, eso es lo desprende. Al ver que no trabajo, ya, no me ahorra tan bien a uno, sí, no me ahorra tan bien a uno. Yo le agradezco por ese ánimo que me dio un alarme. Ay, Dios mío, bastante triste la situación, ma. Sí. ¿Cuántos días yo voy a estar sin trabajo? Aquí en una semana, eh. Ya, 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 ya tengo insisto más de una semana, ya. Ajá. Bueno, yo lo he conocido a él como una persona muy trabajadora, muy bueno para trabajar, yo cualquiera se lo he dicho. Don Arturo para mí, muy buen trabajador, le echa ganas al trabajo. Él fue el que fue a hacer las dos cosas allá de don Neftalí, la de don Neftalí, la de la casa de Marisela. Y, pues, el don le echa ganas al trabajo, pero hoy sí, es triste hallarlo así, ya sin poder trabajar, don Arturo. Eso es bien malo, es bien malo. Y al realizar a mi familia, que no viene, que no viene, que no viene, que no viene. ¿No? Pero ya tomó algo para la debilidad, o, o qué se está tomando. Nada. Nada. O sea que no puede trabajar, pero solo está aquí. Como reposando, pero sin tomar nada. Sin tomar nada. Nunca lo había hallado así, don Arturo. Siempre lo he hallado motivado, alegre. Contento. Pero hoy sí, lo encuentro bastante triste. ¿Y qué podemos hacer, don Arturo? Nada. ¿Qué le recomendarían a usted hacer así como está ahorita? ¿Qué se pudiera hacer? ¿Esto le duele o no le duele? Me duele. Sí, me duele. Esto es lo que me está tomando. ¿Sí? Esto es. Ajá. ¿O le va a estar molestando alguna infección más fuerte? Ajá. Ahí solamente que, 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 que me trabajaran eso. Ahí sí, ahí sí termina todo eso. Pero yo saben que me preocupa esto, que la otra vez le quitaron todo eso. Todo eso tenía una chibola también. Sí, todo. Pero eso como que le queda la raíz y vuelve a retoñar. No se parece que le dejan, le dejan todavía. Le dejan un poquito todavía, sí, sin sacarle nada. Y eso, vuelve, se tolera en cabeza. Dijo eso. Miren, cuando me sacaron esto, mi esposa me dijo, ahí te dejaron vos, me dijo. Te da, le dije, bien, te dejaron ahí un poquito, te dejaron, me dijo. Y aquí te dejaron vos, por mirar, me dijo. Puro granito de pescado. Por ojito de pescado, se miraba. Aquí, y eso, miren. Aquí los tengo. Y eso, me duele. ¿Eso si se lo toca ahí, le duele o no le duele esa masa? Sí, me duele. Es como carne. Ajá, sí, me duele. Sí, me duele. Ajá. ¿Y para comer por dentro no le lastima? Bien, bien, me lastima. ¿Tiene abultado también por dentro o solo para afuera? Solo. Para adentro también. Para adentro también. Para adentro también. Y para afuera. También. Ajá. Negocié hace poco. Ay, Dios. Ya me moría. Ay, Dios mío, Arturo está malito. Sí, hombre. Pero que se puede hacer, todo el mundo va a morir. Pero todavía no. Sí, me moría. ¿Cuántos años tiene? 61. ¿61? Sí. Todavía no es tiempo. Todavía tiene muchos años de vida, Martín. ¿De verdad que sí? Sí, hombre. No piense en la muerte todavía. No, si usted todavía es bueno para trabajar. Porque la mano no tiene nada. Sí, pero todavía les puedo servir en algo. Ay, muchísimo. Arturo. Sí, primero va a morir. ¿La mano no tiene nada? ¿No le duele? No, no. No. No, no. No, ya por aquí es un problema. Yo le miro las manos muy pálidas. No, si Miren Puras amarillas Se las vende Se ha vitaminado en alguna ocasión Si, en una ocasión Ya tiempo, no hace más Ah, ya tiene tiempo ¿Qué es lo que se puso? Lo que me ha puesto es este Este suero Suero vitaminado Y con así ¿Qué tal si se le pone su suervo? Tal vez como para que le dé ánimo Es que yo me he dado cuenta Este trabaja bastante duro Y un trabajo Bastante duro lo agota a uno Y si no le echa algo Para el cuerpo Pues también va a sentirse Me dice que le hago favores A como estemos No lo pira Ya se lo hago Se podrá ponerle suero ¿Qué lectura no tiene? No, no tengo ¿Qué es lo que realmente siente? ¿Qué es lo que lo hace tener en la maca? Lo que me hace tener en la maca Es de que De que De que Más que todo La ambulancia Que me siento algo Algo molesto Así como que Al estar así Siento como que O sea que Al estar así Siento tranquilo Siento tranquilo Porque siento que Me hace un rumba De cabeza Falta de vitamina Yo pienso que lo tiene que ver Un médico Y que le recete adecuado A lo que A la vitamina Que él necesita ¿No se ha chequeado La azúcar En la sangre ¿Cómo está? No Dice No me he chequeado ¿Será que ¿Será que Será que Se le subió La azúcar? ¿O se siente aguado? Aguadamiento Siente aguadamiento En el cuerpo No cargas ahí En el carro Yo creo que Allá anda El medidor Si quiere le chequeamos Cómo está su nivel De azúcar Voy a ir al carro Yo creo que Ya tengo El medidor ¿Qué manda? Se cayó Sí Me caí Me caí Pero gracias a Dios No pasó a más No pasó a más Pero sí ando Toda raspada Y todo me preguntaba Porque se ve Como que fuera Una caída De una moto Las caídas De moto Son las El suelo Si usted No pero Gracias a Dios No me quebré Mi pie Ando Siempre Aquí Y Así Si Manuel Arturo Tenga paciencia Manuel Arturo Ya verá Que va a salir De esto Y sé que No es fácil ¿Verdad? Pero Aquí traemos Esta bolsita Donde viene Un aparatito Que ya le va a pinchar Su dedo Para ver Cómo está El nivel de azúcar Tal vez El azúcar Se le subió Y tal vez Por eso Usted así Siente todo El ganado Y aguado Si no es eso Pues entonces Vamos a ver Que hacemos Ahí Así que nos vemos En el próximo video Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que Don Arturo Lo está Agotando Tanto así Así que No cambien Ahí Nos vemos En el próximo video ¿Verdad? Gracias.